Cuando sale la luna, se pierden las campanas y aparecen los sendos imponetrables. Cuando sale la luna, el mar cubre la tierra y el corazón se siente. Isla en el infinito, nadie come naranjas. Bajo la luna llena, es preciso comer fruta verde y helada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!